Recuerdos Recuerdos en los que ya no hay mar Recuerdos en los que ya no hay arena de playa con la que jugar Recuerdos en los que ya no hay arena de playa con la que jugar Recuerdos en los que ya no hay nieve para lanzar ni para hacer muñecos para abrazar Recuerdos en los que el cielo ya no era azul Recuerdos en los que el tiempo no volverá atrás Recuerdos en los que el mundo deja de brillar Recuerdos en los que suaber Recuerdos en los que la espera de la primera vez Recuerdos en los que ya no queda de la primera vez Recuerdos en los que ya no vuelve para lanzar ni para hacerlo